¡Suscríbete! 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 Para recuperar el... Ayer y... Primero les quiero decir Que pues... Eh... Vean mi... Mi gamer tag Dice... Beku Loveful Ok? Beku... Beku es un nuevo clan que me invitaron a Participar Eh... ¿Por qué? ¿Porque soy bien pro? No... Porque como se deshizo TG Yo había apenas... Como iniciado... Pues... Como que no iba a estar muy... Padre... Entonces pues ya me invitaron Me dijeron... Oye... Ven... Te invitamos... Para los que se dieron cuenta... Eh... Tanto en mi Skype como en mi... En mi... En mi... Cuenta de YouTube... Cambié la imagen... Es una paletita... Con la BDBQ Eh... También... Les voy a dejar el link del... Del canal de Beku... Eh... En la descripción... Para que pues... Nos ayuden, ¿No? Ahí está... Este nuevo clan... Que va a estar muy... Muy... Muy chingón... Porque... Somos... Como... Son de AG, TG... Eh... Si no mal recuerdo... Como dos de Deus... Y... Uno... Que puede ser que sea de SB... SB para los que no conozcan... Eh... No sé... De ahí salió... SB... Bow Bow... También... El de Obey... Nada más nos va a este... Editar como el... El... El promo del canal... Entonces pues va a estar muy... Puede, eh... Mejor a lo mejor ya les estoy... Regando y no debo decir esto... Pero... Yo lo... Así que sí... Eh... Luego... Eh... No voy... No voy a dejar de hacer como... La variedad... De hecho... Hoy tienen el primer capítulo de... Minecraft... El... La segunda temporada... Un poquito en Minecraft... Le... Ahí les estuve metiendo un par de cosas... Un... Skinpad y todo eso... Así que... Va a estar... Va a estar... Va a estar padre... Los voy a hacer más cortos... Como de 20 minutos... Porque... Si no... Como que no... No funciona muy bien esto... Entonces pues... Vamos a intentar... Subir más... Vídeos... Ya que... Estamos en vacaciones... No... No van a ser tan largas las mías... Creo que nada más son como dos semanas... Pero... Algo... Es algo... Digo... Odio que pongan torretas... En... Aunque yo tenga mi torreta equipada... Pues sí... Este... No sé si vaya... Que verga... A tener otro... Otro comentario... En... En esto... Mañana... Como me... Mañana me voy... Así que voy a estar haciendo como... Daily... Van a haber más dailies... Eso sí... Van a haber como... A lo mejor en esas dos semanas van a haber como... Cuatro... Y todavía aparte después de esas dos semanas van a haber como... Tres... Cinco... De que... Los grabé... Los tengo, ¿no? Así que descuiden... Los Daily van a regresar... Minecraft va a regresar... Estoy intentando meter más juegos... De hecho... Puede que jueguen, no sé... A lo mejor unas retas de FIFA... O... O... O Battlefield... Que Battlefield... Dejenme decirles que... Es un juego en el que... No lo veo como Call of Duty... Lo veo más como... Para relajarme... Pasar un rato... Y... Divertirme, ¿no? Eh... A lo mejor... En algún momento sí... Cuando estoy con mis amigos... Y todo eso... Pero si quiero jugar solo a divertirme... Y juego... Tengo que jugar Battlefield... O sea... Se me hace muy entretenido... Y todo... Aparte... Que... Por ejemplo... Black Ops... O... Call of Duty... En general... Siempre tengo que estar como... Grabando... Y todo eso... Entonces... Me estresa más, ¿no? Pero es un juego que aún disfruto... Y lo seguiré subiendo... Hasta que... Pues no me guste... Porque... ¿Para qué voy a subir cosas... Que no me gusten? Eh... Ah... Casi le daba... Así que bueno... Un... Un gameplay cortito... Un... Un comentario cortito... Así que... Bueno... Los veo... Hoy... Eh... Ahorita este lo voy a subir... Como a las... Once... Doce... De la mañana... Y... El próximo... El de... Porquito en Minecraft... Lo voy a subir el... Como a las... Seis... Cinco de la tarde... Así que bueno... Espero les haya gustado... Like, favoritos... Suscríbanse... Yo soy Luis Carlos... Desde aquí... Un saludo... Y esperense... Nos vemos en otra... Adiós... Esperense... sufre profitability... Nadic defrite... officials Críken... Encerrados... Pues yo soy... Encerrados... La carne... Um... Worked... La carne... Ya... Vamos a ver... Gracias por ver el video.